O la absoluta desfachatez, como engaña a la gente Hola a todos, damas y caballeros, esto es Iron Masters Te recuerdo que deberías suscribirte si no lo estás Que deberías dar a like si no lo has hecho Y que deberías compartir el vídeo para que esta comunidad sea cada vez más grande Pero aunque no lo hagas, no me importa Bueno, sí me importa, pero digo que no me importa Porque eres bienvenido, porque vamos a ver si hacemos un poquito por la comunidad Fitness, por toda, ¿eh? Por toda A ver, yo te voy a hacer un par de preguntas Y luego te voy a contar de qué va la movida, ¿vale? Bueno, yo la voy a repetir un poco la miniatura, pero te cuento A ver, tú imagínate que yo, esto lo he puesto más alto, ¿vale? Imagínatelo más abajo, donde tú quieras Lo he puesto más alto para poder hablar contigo a la vez, ¿vale? Entonces ahora me colojo aquí, ¿de acuerdo? Y con los codos juntitos, ¿vale? Pues voy a hacer lo que conocemos como Fondos cerrados También llamados Fondos para Tríceps Ahora imagínate que en un momento dado Yo estoy aquí y te digo Bueno, pues estos fondos tal y tal y tal Trabajan tu espalda Tu dorsal O sea, te digo Que durante este ejercicio Trabajan tus dorsales A ver, yo imagino Que si yo digo eso Hay gente que, lógicamente No es especialista en mecánica articular Y si hay gente que por lo que sea Me tiene respeto O se confía Y si hay gente que por lo que sea ¿Vale? Me tiene respeto Confía en mí No tiene ganas de pensar De analizar De tocarse Ya sabes, ¿no? Pues la gente se lo podría creer Fíjate Motivos por los cuales Alguien puede pensar Que esto trabaja el dorsal Bueno, pues cuando estás aquí Lógicamente los dorsales Ojo Se ven acortados Pasivamente Porque como puedes ver Están en una situación Relativa, ¿verdad? En la que no están ahí Elongados, ¿verdad? Sino que están ¿Cómo? ¿Verdad? Como acortados Como te digo Como comprimidos, ¿no? Entonces alguien puede En esa posición decir Uy, noto ahí Una presión Y puede interpretarla Como contracción muscular A ver Imagínate Que yo empujo Pero a la vez Contraído dorsales Los dorsales Hacen esto hacia atrás Los dorsales hacen esto Y los pectorales Entre otros Deltoides, etcétera Empujan Entonces ahora imagínate De acuerdo Que yo estoy aquí Intentando alejarme del suelo Imagínate que hago esto, ¿verdad? Y mis dorsales se contraen ¡Bum! A ver, aquí Aquí, bueno, pues dice Uy, qué curioso, ¿no? Adelante, para atrás, ¿verdad? Pero es que Si aquí Se contrajesen los dorsales Pues En lugar de empujar De pronto A ver No lo he hecho Muy fuerte Para no hacerme daño Pero si mis dorsales Se contrajesen Yo me golpearía Contra el banco O sea, iría ¡Bum! Contra el suelo Contra lo que sea Luego Ya te has dado cuenta De que es un antagonismo, ¿verdad? El pectoral Y Los deltoides Hacen esto Y el dorsal Y otros Hacen esto Por lo tanto Cuando yo hago un remo Cojo algo y tiro Es un ejercicio para dorsal Pero cuando cojo algo Y lo empujo Es para pectoral Y aquí son antagonistas Alrededor de este eje Del eje lateral o transversal Entonces Evidentemente es algo Que yo no debería decir Bajo ningún concepto Ningún profesional Debería decirlo E incluso un usuario Alguien al que le gusta entrenar Debería tenerlo clarísimo, ¿vale? Entonces yo lógicamente Pues Cuando Me mandáis este vídeo Y hago así Click Y veo pues Al señor Vadim De Vaz Academy Al que ya sabéis Que de vez en cuando Le hago un vídeo Bueno, pues el otro día Le hice uno Con errores Que venían de una lámina Los errores del otro día Eran de una lámina Y luego Pues yo qué sé, ¿no? Cosas que a lo mejor No estamos de acuerdo Pero era una lámina Que él, bueno, pues No dedicó Ni la atención suficiente Ni la investigación suficiente Para ver que había Varios errores ¿De acuerdo? Pero es que esto Esto no viene de una lámina Esto es un tío Que es adorado Por cientos de miles de personas Y que te está diciendo Que en unos fondos Que trabaja mucho Tu espalda Es que no sé cómo expresarlo No sé cómo decirlo Millones de seguidores Y cientos de miles de visitas Por vídeo Hay mucha gente Que ya se ha dado cuenta Y que solo entra En sus vídeos Porque les motiva Y por el rollo Y por tal y cual Pues ya está Pues es lo mismo Yo solo quiero dejarlo claro ¿Vale? Y lo mismo que te estoy diciendo Esto del señor ¿Verdad? Vadim Pues permíteme que te lo diga Pues del señor Jeff ¿Vale? El señor Jeff El otro día En uno de sus vídeos Magistrales Pues cogía Y para completar El entrenamiento de pectoral Te decía que cogieras Una mancuerna ¿Vale? O intenta hacerlo ¿De acuerdo? Luego lo pruebas tú ¿Vale? Esta es de 10 11 Y decía que tenías Que hacer un ejercicio Algo así Y va cambiando Primero empieza así ¿Vale? Se ve como la pesa Se va hacia adentro Como el hombro sube un poco Aunque él luego dice Que no es un encogimiento Que no es un encogimiento Aunque en cada repetición Hay un encogimiento Obsérvalo ¿Vale? ¿Vale? Hacia adentro así Y que es un ejercicio Le ha puesto nombre Lo ha bautizado Y que es un ejercicio Excelente para pectoral A ver Voy a hacer una cosa ¿Vale? Me voy a coger Las de 15 Que las tengo a mano Están aquí Ok Me cojo la de 15 Ya está Vamos a ver ¿De acuerdo? Si no te importa Sigo hablando contigo ¿Vale? Estoy aquí Y me llevo la pesa Ya ves ¿No? Hacia adentro Y un poquito hacia arriba De hecho mi pectoral Pues seguro que Que se me contrae ¿No? O que se nota que se contrae ¿Vale? Y aquí estoy con 15 kilos Pues intentando Ya me ha crujido el hombro Pero nada Tranquilos Estoy bien ¿Vale? No os preocupéis Voy a seguir hablando Voy a seguir también A ver si siento algo En el pectoral En el trapecio Un montón De hecho parezco idiota ¿Vale? Esa es la sensación Que tengo No sé cuánto llevo Voy a intentar Apretar más Es que Estoy cogiendo una pesa Y la estoy poniendo Así lateralmente O sea No hay resistencia No hay resistencia En esa situación mecánica La que ves aquí En el vídeo ¿Verdad? O sea Sinceramente Lo de antes Del amigo Vadim Pues yo creo que sí Ignorancia Es ignorancia Falta de base total De conocimientos Totalmente ¿Vale? Y el tío está ahí ¿Verdad? Haciendo pues Lo que él cree Que es bueno ¿Vale? Para la humanidad Pero lo de este tío A ver Lo de este tío Es broma O sea Yo te acabo de hacer Con 15 kilos Con 15 kilos Te tumbas A hacer preses O hacer aberturas Y al cabo de 10 12, 15 repeticiones Dices ¡Wow! Que bien Que sensación ¿No? Que no sé cuántas he hecho No sé cuántas he hecho ¿Notas algo de fatiga? Esto es una tomadura de pelo O sea Yo os pido En los comentarios Que me digáis ¿Qué os parece peor? ¿La ignorancia Infantil Inocente De Vadim? ¿O la absoluta desfachatez? ¿Cómo engaña a la gente? ¿Cómo te transporta a un mundo En el que maneja los hilos Como si las personas Fueran marionetas? Y que te lo vende Como Su ejercicio Favorito Para esto Y que además Es un ejercicio Que los seguidores Han dicho Que es una maravilla A ver chicos Que a ver Puedo probar con la de 20 O con la de 50 Si quieres Pero es que Insisto Con 15 Me estaba crujiendo por aquí Y al terminar Pues noto un poquito De tensión en el trapecio Y a ver Yo para el trapecio Pues a mí los encogimientos Como que es un ejercicio Que creo que se puede hacer Pero Yo solo te pido Que lo pruebes Y que en los comentarios Me digas Que te parece Y este señor Tiene pues otros No se cuantos millones De seguidores Y sus cientos de miles De visitas Que también hay gente Que se está dando cuenta Pero como este tío Ojo Tiene conocimientos de base ¿Vale? Tiene algunos conocimientos Que los tiene seguro ¿Vale? Yo he visto cosas Que son correctas Pero como tiene Esos conocimientos Y además tiene Esa forma de transmitir En la que parece que Todo es como él dice Y que es irrebatible Y tal y cual Pues hay gente Otra vez Que no sabe Que necesita Que no quiere pensar Y que simplemente Se deja llevar Y esa gente Pues a ver Hay situaciones como esta Que es una tontería Pero cuando dijo En una sentadilla Que bajaras Que apretaras el abdominal Y que abajo Soltaras todo el aire Lo voy a arrepentir De vez en cuando No os rayéis Pero eso fue criminal Eso fue De los juicios De Nuremberg ¿Vale? Eso fue de ir aquí ¿Vale? A declarar Ante el juez Y la gente lo sabe Aquí Se sabe menos Pero en Estados Unidos Lo saben Porque en Estados Unidos Algunos le tienen aquí ¿Vale? Que lo sepáis ¿Vale? Y es gente bastante competente Gente que la ves ahí en redes Y dices Bueno pues tiene criterio ¿Vale? Y nada más Que aquí estamos Otra vez Dando verdad Aquí un poquito De salseo De salseo Ojo De salseo Productivo Inecesario Porque evidentemente Los que compartan el vídeo Y hayan visto Esas Verdad Esos ejercicios Esas cosas Pues ya Dirán Eh yo No sé como que No no Ni como que Ni como que Esto Es una ridiculez Y lo otro Es una cagada brutal Señores Que me alegro mucho De estar otra vez A este lado de la pantalla Me gustaría que estuvieras aquí Pero eso es imposible Porque yo mago no soy Eso sí Majo un rato Porque eso es lo que dice mi madre Pero mi madre no cuenta ¿No? Iron Masters Forever Vamos a demostrar de lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters